Música Si tan solo Dios escuchara ese ruego y me concediera por amor el último deseo para esta realidad Me gustaría bailar con ella, mi gran amor, mi vida entera y caminar juntos de la mano por siempre Y cuando llegue la noche buena, la vieja casa estará de fiesta y bailaré con mi compañera Y será una noche perfecta, voy a decirle cuánto la quiero, voy a gritar Que por ahí te muero y que la orquesta siga tocando la canción de los enamorados Y bailar, bailar, bailar Y en esta maratón de folclore organizada por Folcloristas Unidos Tenemos aquí a Ricardo Gonela, a Henry Juárez Bueno, ellos a la cabeza de esta organización ¿Qué objetivo tiene? ¿Cómo surge la idea de organizar un evento como este? Bueno, buenas noches, en primer lugar, muchas gracias por venir Muchas gracias por hacerme una nota Bueno, esta idea surge de parte de Cacho Franco En convocar a los folcloristas más viejos, los más veteranos Y nos gustó la idea, lo tiramos sobre una mesa Y empezamos a reunirnos el año pasado Que fue el primer maratón folclórico Y así lo llevamos adelante El año pasado nos fue bastante bien Siempre en el marco de las fiestas patronales Entonces Nos convocamos nuevamente Para que surgiera esta fiesta Siempre tratando de arreglar, de acomodar errores De la otra fiesta Como el año que viene vamos a emparchar errores de este año Esa fue la idea de Cacho Nos convocó, como te decía Y bueno, nos reunimos y aquí estamos Agradecido totalmente a la gente A todo el público presente A los artesanos, a ustedes por venir Muchas gracias Bueno, realmente una fiesta Más allá Bueno, un poquito más allá Ahí va Ahí está mejor Bien Bueno, una fiesta que se reeditó ¿La primera fue el año pasado? El año pasado, así fue El año pasado Y bueno Estuvimos trabajando todo el año Reuniéndonos todos los lunes Todos los lunes Para llevar adelante esto Y hoy, como te decía recién Viviéndolo a pleno en el momento Y bueno, ya pensando Ya estuvimos hablando algo Recién reunido, así de a poquito Para el año que viene, ¿no? Para ver qué podemos agregar Bueno, ¿quiénes son los Folcloristas Unidos? ¿Son muchos? ¿Cuántos son? ¿Se pueden dar nombres? Sí, sí, de verdad Los Folcloristas Unidos Éramos en el primer maratón Éramos cuatro grupos Más nuevos vientos Con Cacho Franco Y bueno Despegó Perrupal Desconozco el motivo Bueno, no importa Pero sigue estando con nosotros Sigue compartiendo Y lo que es importante Es que la convocatoria Que tenemos con la gente joven Que quiere hacerse conocer Y que nosotros No nosotros El pueblo La gente que comparte Que les da la oportunidad Para que la gente Los conozca Los escuche Para darles oportunidades Como la gente joven se merece Así que la gente joven Se ha sumado Para participar del evento Sí, seguro Para que vayan Haciendo sus primeras armas Para que vayan Palpando el escenario Para que vayan Compartiendo con nosotros Los más veteranos Los más viejos Como nosotros Alguna vez Fuimos a distintos escenarios Siendo jóvenes En aquel tiempo Pero bueno Con Juárez Siempre él me dice Ya estoy viejo No No, no, no Viejos son los trapos Vamos a seguir Mientras Dios nos dé Esta oportunidad De seguir cantando ¿No? Y bueno En el escenario Hay humor Hay danza Hay canto Folclore Patio de tango Chamamé Afuera como vieron Artesano Hay comidas La gente De la Mutual Arma Fuerte Que le queremos agradecer Ellos estaban con pollo Con asado de tira Con hamburguesa Hay empanada Locro Pizza Hay un poco de todo Bebida Bebida Mucha Barata Precio Barato En la entrada No podemos pedir más Y los que han convocado ¿A qué grupos? Grupos de las varillas Y la región De la región ¿Sabes qué es lo que es importante? Que acá Cualquier persona Que quiera venir A gastar una entrada De 50 pesos Está escuchando A 30 grupos Distintos O sea No vamos a pagar 50 pesos Para ver 3 horas de espectáculo Acá está Mirando 15 horas de espectáculo Un morro Folclore Danza Que se yo Humor Chamamé Lo que quieran Quieren bailar Quieren cantar Y acá se van a perder todo el mundo Porque esta es una fiesta Una fiesta espectacular Bueno muy bien Felicitaciones entonces Por la iniciativa Y que se repita El año que viene Entonces Estamos trabajando Ya Ya estamos trabajando Para el año que viene Y bueno No me quiero olvidar de nadie No quiero pecar En olvidarme de alguien Agradecerle a todo el mundo A toda la gente Que nos apoyó A todos los auspiciantes A la Mutual A la Municipalidad Al Ministro Calvo A todos Quiero agradecer No quiero olvidarme de nadie Perdón si me olvido de alguien Como les decía recién A ustedes por venir Para nosotros Es muy importante Que nos den Esta posibilidad Para que la gente Se entere La que no pudo venir Y vea lo que sucede En las fiestas Patronales de las varillas Muchas gracias Muchísimas gracias Y agradecerle a ustedes Por la nota que nos han hecho Bueno muy bien Gracias Gracias a ustedes Gracias a ustedes Gracias a ustedes Gracias a ustedes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!